Hay dos personas acá en la sala que lo saben, tres. Se los agrando un poquito. ¿Quién fue este muchacho? Nació en Rosario en 1928. Vivió en Córdoba, porque tenía asma, y estudió en Buenos Aires. Murió en 1967 en Bolivia. El Clínica y el Tango. El Tango Clínica de los Bailes del Internado que se hicieron entre 1914 y 1924. Este es José Ingeniero y este es José Arce. Ahí está. Tango dedicado a la sala 6. Tango dedicado a la sala 8. Había que aprender y se enseñaban entre ellos a bailar el tango. Bien. En síntesis, todos los que hemos visto han tenido ideales. Actuaron como con profesión. Porque algunos le pueden elegir la profesión. Yo tengo una clínica y yo me digo, che, tendría que ser médico. Yo tengo una bufeta de abogados, tendría que ser abogado. La otra cosa fundamental es vocación. La vocación nos llama. Por eso muchos que han tenido una profesión, después no la ejercen. Si eso lo hacemos con pasión. Es decir, como estos maestros que tuvieron la llama encendida y pensaron no la conjuntura, sino más adelante. Con sus aciertos y sus errores. Pero todos tenían ideales y ¿saben qué? Todos tuvieron sanas suturas. Es decir, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué vamos a tener que seguir así? ¿Por qué no podemos colocar las terapias complementarias en la medicina? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos poner cultura general? Claro, si la materia es clínica médica. Y bueno, justamente el centro es el hombre. Como decía José Ingerián, la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy. Y esto, para los jóvenes que nos están viendo siempre, se llaman los buscadores. Está dedicado a Alejandro Castro, que murió muy joven, sus amigos. Lo contrataron a Rogelio Irultia, el gran Rogelio Irultia. Y entonces acá está el viejo que señala el camino al joven que es ciego. Que es ciego. ¿Y por qué? Porque nos tiene la experiencia. Qué importante recibir la experiencia, maestro, de aquellos que nos precedieron. Como decía Gregorio Marañón, profesor de medicina interna y gran endocrinólogo, profesor que sabe enseñar, maestro que sabe enseñar y ama lo que hace. Y en el decir Cervantino, maestro, es el que sabe hacer ver a los discípulos que el camino es preferible a la posada. Yo creo que con esto hemos terminado. Y en el decir Cervantino, me siento...